Música Maritere creo que se está haciendo un poco tarde La verdad que tendríamos que pensar en algo Si, vamos a hospedarnos aquí en Archenao Una amiga me ha hablado muy bien de este pueblo Dice que es muy bonito y además el balneario de Archenao es muy famoso Tendríamos que mirar algún alojamiento turístico o algún alojamiento aquí en Archenao Si, voy a mirarlo ahora mismo en el lobby Mira, sale apartamentos turísticos Juanita Y un 9,5 de puntuación excepcional Voy a llamarla, la llamo? Si, si, si Voy a llamarla Llámola, llámola Perfecto Vamos, vamos para allá Estamos aquí en Archenao, fíjate Si, si Entrando ya al pueblo Paraíso del mar Me ha dicho Juanita que nos espera allí en el mismo portal para recibirnos Mira, allí es Así Perfecto Apartamento Juanita Apartamento Juanita Para estar como en casa Calle Narciso Yepes Aquí está Las banderas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.